El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista que desea buscar la reelección en los comicios del 2020, reportó el diario británico Mail on Sunday. Cuando fue consultado por Pete Morgan en una entrevista realizada el viernes en Reino Unido respecto a si pretendía postularse a un nuevo mandato, Trump dijo, bueno, tengo toda la intención de hacerlo, parece que todo el mundo quiere que lo haga, dijo al diario. El mandatario republicano dijo que no espera que algún rival demócrata pueda derrotarlo en las urnas. No veo a nadie, los conozco a todos y no veo a nadie, sostuvo. Antes de dejar Reino Unido para una cumbre en Finlandia con el presidente ruso, Vladimir Putin, Trump rompió el protocolo que conllevan las visitas con la realeza británica al dar detalles sobre la conversación que mantuvo con la reina Isabel de Inglaterra en torno a las dificultades del Brexit. Cuando se le preguntó si había discutido sobre el Brexit con la monarca cuando se reunieron para tomar el té el viernes en el castillo Windsor, Trump dijo, sí. Ella dijo que es un problema muy muy complejo, y tiene razón, creo que nadie tenía idea de cuán complejo iba a ser, punto. Todos pensaban que sería como decir o es simple, nos quedamos o no, veamos qué sucede. En referencia a la reina de 92 años, Trump afirmó al diario, ella es una mujer increíble. Es tan vivaz, tan hermosa, cuando digo hermosa, hablo del interior y del exterior. Esa es una mujer hermosa. Más noticias en MSN el primer año de mandato de Donald Trump en portadas, Galería del...